Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de que Kanyaman dejara a Demet Özdemir, se mudó a Italia para mejorar su carrera y olvidarse de Demet Özdemir. Kanyaman, un actor turco de fama mundial, atrae la atención de muchas personas al quedarse en Italia. Llegó a Italia en diciembre y comenzó a llevar una vida pacífica en Italia. Pero no puede hacer frente a la soledad de quedarse en Italia. Por eso quiere hablar con su exnovia Demet Özdemir. Demet Özdemir es una actriz muy popular en Turquía. Tuvieron una relación que duró dos años y luego se separaron. Sin embargo, el vínculo entre los dos aún continúa. Kanyaman necesita el gran apoyo de Demet Özdemir y quiere charlar con él. No debemos olvidar que la estancia de Kanyaman en Italia no es solo una soledad. Su estancia en Italia es también un paso importante para la traducción al italiano de la serie que protagonizó. La serie en sí está en proceso de traducción para su transmisión en Italia. Al mismo tiempo, está trabajando para llegar a sus fans en Italia. El hecho de que Kanyaman quisiera hablar con Demet Özdemir cuando estaba solo en Italia es una prueba de cuán fuerte es el vínculo con su exnovia. Lamentamos mucho que Kanyaman se haya quedado solo. Esperamos que encuentres la amistad y el amor que buscas en Italia lo antes posible. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.